Acalorados, bastante dicen por acá. Mis papás truenos de salir, fueron a dedicar una iglesia aquí mismo en Veracruz, estuvieron el primero y el segundo servicio. Y bueno, me toca la bendición de compartir tercero y cuarto, y este es el último. Y quiero hablar lo mismo que me fijaron en la mañana. El tema se llama la importancia de la presencia de Dios en nuestras casas. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros, gracias porque tú nos trajiste comida esta tarde, gracias porque tú tienes una palabra fresca, una palabra que nos rete a todos los que estamos aquí. Yo te pido que me des de nuevo para hablar su palabra, Señor, que la iglesia pueda entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones esta tarde, y que al salir de esta palabra la podamos poner en práctica, Jesús. Sé tú recibiendo gloria y honra en el maravilloso nombre del Señor, Jesús. Amén y Amén. Ok, nuestro pastor nos hablaba el miércoles, que estamos viviendo un tiempo nuevo de visitación, de la presencia. No sé si tú lo has percibido en tu espíritu, pero hay cosas nuevas que están pasando en la congregación. Estamos siendo visitados por la presencia del Espíritu Santo de una manera más fuerte de lo que en otro tiempo hemos sido visitados. Y Dios le da una palabra al pastor y quiero compartirla contigo, está en Zacarías 10, capítulo 10, y vamos a leer el reciclo 1. Y dice, pídanle al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad, y levantará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastoral. Dios le hablaba acerca de pedir lluvia en este tiempo. Y aún en lo natural, ¿cuántos quisiéramos que el clima estuviera más favorable, que hubiera más lluvia, que estuviera más fresco? Yo creo que todos hemos podido percibir, gracias, hemos podido percibir el calor que está haciendo, o la calor que era nuestro maravilloso. Y sabes, así como en lo natural, necesitamos la lluvia para que traiga bendición al campo, traiga vida, es lo mismo que necesitamos hacer tú y yo en el área espiritual. Necesitamos que venga el Espíritu Santo en forma de lluvia sobre nuestras vidas, y que dé vida a esas áreas de nuestro corazón que se encuentran secas. Y el miércoles nos hablaban acerca de la historia de saqueo. ¿Quiénes de ustedes alguna vez cuando eran niños fueron a la escuelita dominical? Levanten su mano. Ok, ustedes me van a ayudar. Hay una canción que cantaban en la escuela dominical, no sé si se acuerdan, acerca de saqueo. Y dice, saqueo, era un chaparrito así, que vivía en querido. Y cuando Jesús pasó por ahí, así como lo subió, el salvador lo vio ahí y le gritó así, saqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir. Y sabes, yo sé que algunos de ustedes se remontaron a cuando eran niños y estaban con su maestra dominical. Y así como en ese tiempo Jesús tenía una urgencia por ir a la casa de saqueo y visitarlo, es lo mismo que hoy Dios tiene contigo y conmigo. Él tiene una prisa, Él tiene una urgencia por ir a tu casa, por pasar tiempo con tu familia, con tus amigos. Y quiero hablarte acerca de la vida de una persona que no solamente se conformó con seguir a Jesús, sino que Él hizo esto mismo. Él invitó a Jesús a su casa. Y si bien sabemos, la casa es algo íntimo. No sé cuántos de ustedes están acostumbrados a de repente hacer algunas carnes asadas en su casa, o invitar a algunos amigos, gracias. Pero sabemos que nuestras casas es como nuestro lugar de refugio, ¿a poco no? Solamente invitamos a personas cercanas a nosotros. En nuestras casas sabemos que si la abrimos para que venga una persona, entonces se va a dar cuenta que no barriste, se va a dar cuenta que de repente no tiene sentido de la moda el combinar colores, se va a dar cuenta que de repente dejas todo desorganizado, todo sucio. Es mostrarte vulnerable con esa persona, pero yo creo que mientras más confianza tienes con la persona, es como que hay, no mires, y siempre te dicen lo mismo, ¿no? Tú támate los ojos, no veas. Y sabes, vamos a leer Mateo 9, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Y dice, ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, y los enfermos, sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Aquí estamos viendo cómo fue el llamado de Mateo. Dice que Mateo estaba sentado en su banquito de cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en ese tiempo tenían muy mala fama, porque se conocían que eran personas que pues no eran muy transparentes, que eran personas que eran medio ladroncillas, por así decirlo. Y aquí estamos viendo que Jesús no vio el presente de Mateo. Jesús lo vio y dijo, ¿sabes qué? Párate y sígueme. Y algo que llama mucho mi atención es que a Jesús no le importó el contexto en el que se encontraba Mateo. Jesús vio más allá, Jesús vio al futuro. Y cuantos dan gloria a Dios porque es lo mismo que hizo con nosotros. Jesús no le importó el contexto en el que tú estabas, no le importó qué tan embarrado de pecado estábamos. Él nos escogió, Él nos apartó y Él vio más allá. Él vio quiénes seríamos en Él. Y, ¿sabes? Para ponerte un poco en contexto, el imperio romano en ese tiempo tenía impuestos. Y es decir, si una persona tenía ganado, tenía animales, tenía que pagar cierto impuesto. Si una persona era joven, era mujer, era hombre, también tenía que pagar impuestos. Incluso hay una ocasión en la Biblia en donde Jesús está predicando y de repente vienen unos cobradores de impuestos. Y no sé si te acuerdas, pero Jesús le dice a uno de sus discípulos, pesca, tira la red, viste a que salga el pez, va a salir de su boca dos monedas y dáselas. O sea, aún Jesús pagaba impuestos. Y, ¿sabes? Si la gente quería ir de un lugar a otro, tenía que pagar impuestos. Y yo creo que es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. ¿A cuántos les gusta pagar impuestos? A nadie, ¿verdad? Son del diablo esas cosas. Pero, ¿sabes? Aún nosotros, si queremos ir a una ciudad, por ejemplo, tenemos que pagar casetas. Así que el trabajo que tenía Mateo realmente no era muy grato. Y por ende, la gente de ese lugar, pues no lo quería, no lo aceptaba. Pero aquí estamos viendo que a Jesús no le importó eso. Y algo que llama mucho mi atención es que dice que los fariseos le preguntaron, incluso a los discípulos de Jesús, oye, ¿cómo es posible que tu maestro coma con semejante escoria? No sé si tú sepas lo que es la escoria, pero, por ejemplo, cuando tú abres el bote de basura y tú ves esos pedacitos de basura que no sabes de qué son, que no sabes si es fruta, si es verdura, si es algún plástico que tiraste. Esos desperdicios que ni se logran entender de qué clase de basura es, esto es la escoria. Entonces, los fariseos, los conocedores de ese tiempo, quienes más conocían la ley y las escrituras, estaban comparando a Mateo, a quien Jesús había llamado no solamente para que lo siguiera, sino que fuera uno de los más cercanos a él, lo estaba comparando con la escoria. Y, ¿sabes? Mateo, yo creo que cuando Jesús le llamó, él estaba cómodo. Vemos que él estaba sentado, así como tú estás esta tarde. Él estaba trabajando cómodamente y aún yo siento que en su posición, él estaba cómodo. Económicamente él estaba cómodo, a él le iba bien. Pero, ¿sabes qué? Tuvo que asumir un reto. Y cuando Dios le lanzó la invitación y le dijo, párate y sígueme, le di una orden, Dios, él lo siguió, Mateo lo siguió. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, si esta tarde Dios te dijera, párate y sígueme, deja todo, deja tu comodidad, así como Mateo. Él no sabía si realmente iba a comer el día de mañana, él no sabía si ese trabajo iba a seguir ahí, lo que él sabía es que estaba siguiendo a Jesús. Y seguramente él ya había escuchado acerca de Jesús, él ya había visto lo que Jesús hacía. Y se armó de coraje y dijo, ¿sabes qué? Aunque yo estoy cómodo con mi posición, yo sé que hay algo más. Y yo quiero ser obediente, yo me paro y yo sigo a Jesús. Y me encanta porque aquí habla de que él no solamente se conformó con seguir a Jesús, sino que él organizó una cena para que fuera Jesús, para que vinieran sus discípulos. Y aún los amigos de Mateo. Si Mateo era un corrupto, imagínate cómo eran sus amigos. Pues evidentemente el agua busca su nivel. Entonces los amigos de Mateo seguramente eran personas iguales o peores a él. Pero sabes que él entendía que así como Dios había tocado su corazón y había cambiado su vida, era lo mismo que él podía hacer con la vida de sus amigos. Así que Mateo asumió el compromiso, él abrió espacio en su casa para que Jesús viniera y conociera a sus amigos. Y sabes, como iglesia, estamos empezando un proyecto que se llama 21 días de gracia. ¿Quiénes han escuchado de esto? Y sabes, 21 días de gracia tiene que ver con visitar 21 familias de la congregación. Y no solamente es ir a esas casas para pasar un tiempo agradable con las personas y conocer cómo están y cómo podemos orar por ellas, sino realmente es crear esos espacios en tu casa para que esas personas sean familiares, sean amigos tuyos, que por años los has invitado a venir a la congregación y que por X o Y nunca han aceptado. Es crear ese espacio para que entonces ellos puedan ir a tu casa y se encuentren con Jesús. Es decir, ¿sabes qué? No solamente la presencia de Dios está aquí en la iglesia, no solamente si viene un enfermo aquí a estas cuatro paredes va a ser sano, sino es encontrarse con Jesús. Entonces, de eso se trata este proyecto. Se trata de que tú aceptes el reto como anfitrión y que digas, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi casa. Y no es conformarse con abro mi casa y mi esposo y yo, pues aquí estamos, ¿no? Sino más bien es invitar a tus amigos, invitar a tus familiares. Yo creo que todos aquí tenemos por lo menos un familiar que no conoce de Dios, ¿cierto? Entonces, es crear ese espacio. Es crear para decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos con la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo Mateo. Vamos a ver del versículo 14 al versículo 17. Y dice, Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no adunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿Acaso los invitados de una boda están de ruto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una perna vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una frutura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Aquí estamos viendo que ya en ese tiempo lo que Jesús hacía ya incomodaba a muchas personas. Estamos viendo que incluso los discípulos de Juan el Bautista que era primo de Jesús le estaban reclamando así como, oye, es que ¿por qué Jesús hace esas cosas? ¿Por qué Jesús se viste diferente a nosotros? ¿Por qué Jesús predica diferente a nosotros? A una manera en la que Jesús hacía milagros, dejaba todo esto con la boca abierta, los impresionaba realmente. Y aquí está comparando entre el odre viejo y el odre nuevo. Y sabes, el odre era un recipiente de cuero en el cual se guardaba el vino. El vino se metía ahí y se fermentaba y conforme se iba fermentando iban pasando los días, este se iba esponjando. Y el odre tenía que ser nuevo para que estuviera suave y pudiera ser elástico. De repente, si metían un vino a un odre viejo, como estaba tan duro a causa del sol, a causa del tiempo quizá, este podía reventarse cuando metieran el vino. Entonces, Jesús les estaba hablando de eso. Y sabes, ¿por qué tocó este punto? Hace una semana, hace atrás, tuvimos una junta con los encargados y con varios colaboradores de aquí y el pastor nos decía que como iglesia necesitamos hacer cambios. El mensaje no cambia, familia. El mensaje sigue siendo Jesús. Pero la manera en la que nosotros presentamos el mensaje, sí tiene que cambiar. Sabemos que día a día las cosas están cambiando allá afuera. Tú no te vistes igual a como te vestías hace 10 años. La televisión que tienes en tu casa no es la misma que tu abuelita tenía cuando tú eras niño. Y si el mundo está evolucionando y si el mundo está cambiando, nosotros como iglesia necesitamos también hacerlo. ¿Por qué? Porque entendemos que en este tiempo nuevo de visitación, nuestras familias van a venir a Cristo, nuestros amigos van a venir a Cristo y necesitamos crear espacios atractivos para ellos. Y no estoy hablando de que lo técnico o lo visual sea lo más importante. Sabemos que lo único que hace la diferencia en nuestras vidas es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la única que tiene poder, es la única que sana, es la única que restaura, es la única que libera. Pero necesitamos realmente crear espacios para que nuestros familiares, nuestros amigos se encuentren con esa presencia de Jesús. Y quiero hablarte un poco de los odres viejos y de los odres nuevos. ¿Por qué no volteas con la persona que está junto de ti y haces a ese odre viejo? ¿Qué actitudes tiene un odre viejo? Un odre viejo cree que solamente ellos tienen la verdad y cuestionan las nuevas decisiones. Estamos viendo aquí que los fariseos al darse cuenta que Jesús estaba haciendo cosas diferentes a las que Juan el Bautista estaba haciendo o a las que ellos les había enseñado entraron en conflicto. Un odre viejo es una persona que tiene la mente cerrada y tiende a criticar o a satanizar sin entender el punto a tratar. y sabes hace rato les compartía que hace muchos años Marcos Witt no sé si conocen a Marcos Witt un adorador que Dios lo usa bastante él tiene una escuela de adoradores que se llama Canción entonces él contaba su testimonio y se dio cuenta decía que un día se dio cuenta de que se estaba volviendo un odre viejo porque de repente en un evento con sus alumnos que son como dos mil alumnos en ese lugar dice que cuando él llegó hasta adelante estaban en un tiempo de alabanza y de adoración dice que cuando él llegó él se encontró con un muchachito que estaba tocando la guitarra que estaba en chanclas y tenía los pantalones rojos entonces dice que él entró como que en ese conflicto porque si conocemos un poquito el trasfondo de Marcos Witt pues él fue una iglesia bien tradicional entonces para él eso fue como entró en shock pero decidió seguir adorando y dice que conforme pasaron los minutos el chico que estaba tocando la guitarra y estaba cantando de repente se voltea le da la espalda al público y alza las manos y se pone a adorar así entonces dice Marcos Witt que ya para ese punto él se indignó demasiado y él dijo ¿cómo se atreve este director de alabanza darle la espalda a la iglesia? y Marcos Witt ya estaba decidido así a llamar bien la atención a decirle nunca más vas a volver a cantar aquí y dice que cuando él terminó el tiempo de alabanza y todo y se acercó a este chico dice que Dios le habló y que le dijo que este chavo iba a ser usado grandemente por Dios así que Marcos Witt le preguntó oye ¿por qué hiciste eso? si te hemos enseñado que tú sirves para inspirar a los demás y dice que lo que le contestó este chico fue es que cuando yo me volteo y le doy la espalda a la congregación estoy posicionado en la misma línea que ellos y juntos estamos adorando al único que es digno al único que merece que levantemos nuestras manos y sabes hoy en día ese chico de chanclas y pantalones rotos es Marcos Brunet y Dios lo ha usado grandemente pero Marcos Witt tuvo que romper con esos paradigmas que había en su cabeza y es lo mismo que Dios hoy nos está retando a ti y a mí Él quiere hacer cosas nuevas en su familia Él quiere hacer cosas nuevas en la congregación pero nosotros necesitamos romper esos odres viejos que hay en nuestro corazón para que el nuevo vino de su presencia sea vertido en nosotros ¿Alguna de las maneras en las que podemos ser un odre viejo odre nuevo perdón punto número uno exponde constantemente a cosas distintas a lo que estás acostumbrado si siempre pides café una vez pide té si siempre vas al mismo restaurante y pides las mismas enchiladas de repente ve y pide chilaquiles o pide otra cosa exponde constantemente a los cambios punto número dos estudia o lee sobre los movimientos de Dios en otros países personalmente esto fue algo que me ayudó demasiado algunos de ustedes saben que he tenido el privilegio de colaborar con un ministerio que viaja por diferentes partes del mundo y fue padrísimo poder ver cómo Dios se mueve en diferentes lugares ver que la manera en la que Dios se mueve en Guatemala no es la misma manera en la que Dios se mueve en Polonia ver cómo en algunas iglesias cierto formato les sirve de acuerdo a su contexto de cultura pero en otras ni de chiste te daría porque en otras tan fácil como si tú predicas o dices que eres cristiano te matan entonces evidentemente los pastores de esos lugares han tenido que ver estrategias para alcanzar las almas y les presenta lo mismo todos les hablan de Jesús pero la manera de transmitir el mensaje es diferente y sabes aquí vemos vamos a leer Mateo 9 ahora de los versículos 18 al 19 esto pasó mientras Jesús les estaba hablando de esto de los hombres viejos y los hombres nuevos pasó algo interesante y dice mientras Jesús decía estas cosas el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él mi hija acaba de morir le dijo pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella aquí estamos hablando que mientras Jesús les estaba explicando a esta multitud que era necesario que se cambiaran los hombres viejos y los hombres nuevos vemos que viene una persona desesperada que era el líder de una sinagoga era una persona importante era una persona reconocida por los demás y vemos que se humilló con Jesús y le dijo tienes que venir a mi casa mi hija está muerta esta persona reconocía que Jesús era el único que podía obrar en su vida y vemos que no solamente pasó eso si leemos más adelante del capítulo del versículo 20 a 22 dice justo en ese momento una mujer quien hace 12 años que sufría un hemorragio continua se le acercó por detrás tocó el fleco de la cúnica de Jesús porque pensó si tan solo toco su cúnica quedaré sana Jesús se dio vuelta y cuando le vio le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana al instante aquí estamos viendo dos actitudes dos personas diferentes que se acercan con Jesús uno vino con una actitud humilde una actitud de reconocer que no podía hacer nada que no importaba cuanto él conociera sobre las escrituras que el único que podía salir a su favor era Dios era Jesús y por el otro lado vemos esta mujer que todos hemos escuchado hablar de ella la mujer del flujo de sangre y aquí dice que ella se metió entre esa multitud y a ella no le importó que esa misma tarde la pudieron apedrear porque si bien esa vez era considerada como inmunda ella no podía acercarse no podía venir en la multitud y dice que tocó el borde de su manto y entonces el milagro fluyó de Jesús y ella fue sana y son dos actitudes diferentes para acercarnos a Dios y pedir un milagro pero sabes todo esto vino gracias a que Mateo estuvo dispuesto de abrir su casa Mateo estuvo dispuesto de invitar a Jesús y mientras iban hacia ese lugar y mientras caminaban hacia ahí entonces estas dos personas pudieron encontrarse con la presencia de Dios termina de la mejor manera este pasaje del reciclo 23 al 26 dice así cuando Jesús llegó a la casa del oficial vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral salgan de aquí les dijo la niña no está muerta solo duerme pero la gente se rió de él sin embargo una vez quisieron salir a todos Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie la noticia de este milagro corrió por toda la región aquí estamos viendo que cuando Jesús llegó a la casa de este líder de la sinagoga la gente obviamente ya sabía que estaba muerta seguramente algunos de ellos ya habían visto que la niña estaba muerta así que cuando Jesús llegó y les dijo no se preocupen no está muerta solamente duerme obviamente para los demás pues así como qué clase de locura me estás diciendo y dice aquí que se rieron y se burlaron de Jesús pero a él no le importó eso porque él no vio la situación él no vio la circunstancia sino él sabía que él tenía el poder de levantar a esa niña la presencia de Dios bastó para que ese milagro ocurriera y es lo mismo que esta tarde puede pasar en nosotros no sé qué áreas de tu vida consideras que están muertas no sé qué sueños que Dios te ha dado consideras que porque no ha pasado en este tiempo entonces ya están muertos pero Dios te dice no están muertos solamente están dormidos y basta que le abras tu corazón y basta que dejes que llegue con su presencia para entonces resucitarlos y juntos familia necesitamos meternos a este nuevo tiempo la presencia de Dios necesitamos que con su gracia y con su favor nos permita alcanzar más almas porque sabes hoy en día las cosas se están poniendo cada vez peores y si antes era difícil que una persona se acercara a los pies de Jesús cada vez el mundo se va poniendo de una manera en la que es cada vez más complicado hablar de una persona o que venga a la congregación que se encuentre con Jesús pero tú y yo hemos sido llamados a eso hemos sido llamados a predicar del Evangelio a darle las buenas nuevas a otras personas así que el reto esta tarde sería si realmente vamos a ser seguidores de Jesús o discípulos muchas personas se conforman con ser seguidores de Jesús y vienen a la iglesia y aquí están y escuchan pero sabes que no hacen nunca el compromiso de realmente ser un discípulo de Jesús de realmente abrir su casa salir de su comodidad para que otras personas se encuentren y yo sé que es difícil mientras más tiempo pasa y mientras tienes más años de cristiano es más difícil y es más difícil pero sabes que necesitamos salir de nuestra comodidad necesitamos responder al llamado que Dios nos está haciendo esta tarde que es salir adelante y es buscar su presencia es no conformarnos con la visitación que tuvimos las semanas pasadas es ver que Él quiere hacer algo nuevo Él quiere hacer algo nuevo en tu familia Él quiere hacer algo nuevo en tu corazón y es permitirle que venga con su presencia que Él nos inunde y que seamos llenos si tú quieres esto te pido que te pongas sobre tus pies y vamos a orar por eso oramos que sea que sea Él quien venga con sus corazones y que aún si hubiera alguna área que esté seca en nosotros que venga con su presencia y que nos inunde Jesús gracias